Nací en U.S., en Fresno vi la luz por primera vez En California empecé todo bien, gracias a mi amar Que en mi vida es mi pilar, y brinqué pa'l ruedo Sin saber nada de nada fui aprendiendo No había comida y dormía en el aeropuerto Y se presentó un jale que me alivianó Batallé, la verdumbre pensando que sería fácil Quería un futuro pa' vivir más tranqui Y que duro fue, pero ahora ya hablamos bien Gracias a mi papá y a mi jefa De mi cielo un hombre de buena madera Gracias a mi Dios por nunca dejarme En esa oración que rezaba mi madre Y pronto nos vemos, soy Julio Sánchez Segunda parte compa Y me aventuré Junto con mi primo Giri que no raja Tan enchoche que esmejado, sabe que tranza Y me aventuré Aunque no se dio, buena experiencia salió Gracias a mi amor Gracias a mi papá Que me enseñó a ser gente con la gente Respeto a mi padre Respeto a mi viejo que mi orgullo merece Le dicen tocar, así le apodan a mi jefe Y ya andamos bien Bien vestido y unos botes bien helados Por la ruta 5 en la troca voy pasando Pongo un corrido Pues me gusta disfrutarlo Y para darme un gusto un buen cierreño Un trago de un vino que no importa el precio Ya brinqué las trancas y vamos recio Ordeñando vacas a lo derecho Y ya me despido Nos vemos luego